La Fiesta de Carlos Sí, tía, la verdad que sería súper guay. Pues si te pasas por aquí a las 3 y media más o menos para ver cómo vamos vestidas y todo eso. Y bueno, tú cuando vengas ya yo estaré vestida. O sea, ni te preocupes por eso. Pues sí, eso sí tal, dentro de... son las 2 me parece. Es una hora y media antes de que te pases por mi casa. Vale, luego nos vemos. Vale, tía, pues luego nos vemos, ¿vale? ¿Qué haces hablando? ¿Con quién estás hablando? Ni se te pasa por la cabeza que vas a hacer esta noche. Ni se te pasa por la cabeza. Póngase móvil y dame. Que no. Dámelo, que me lo des. Ya. Pero te levantas de ese sillón y te pones a fregar porque siempre haces lo mismo. Siempre, siempre. Traigo ya la comida, el dinero, todo. Y nunca haces nada. Vale, vale, ya voy. Ya terminé de lavar. ¿Queré algo más del señorito? Sí, lo que quieras que cojas, déjate de hacer esto y te pongas a parer, a coser, a fregar, lo que te dé la gana. Pero hazlo. Y ya. ¿Se puede saber a dónde va? Me va a ir a la fiesta, a casa de un amigo. Pero, ¿qué fiesta? Yo te he dado permiso. Pero no me tienes por qué dar permiso. Eh, obvio que sí, soy tu marido, para algo estoy, ¿no? Pero, porque seas mi marido, ¿no significa que me tengas que mandar a mí? Claro que tengo que mandarte, o sea, soy tu marido, o es que para algo estoy, traerme una cerveza, no sé, ¿has algo útil? Siempre lo he visto en la noche. ¿Contento? Vamos a ir. Y ahora me voy. ¿A dónde vas? Ay, Dios mío. Ven aquí, anda. Mira, anda. No vas a ir a ningún lado, porque... No me vas a desobedecer, quédate aquí. Y a ver por qué vas pintada así, por qué vas vestida así, que pareces una prostituta. ¿Sabes? Prostituta, dices. Sí, prostituta, porque vas pintada rodeada, ahí, con el pintalabio, con esa chaqueta, con todo. Con ese escote, ¿a dónde? ¿A dónde vas? Se supone que vas a una fiesta. No vas a un puticlub, ¿sabes? No sé, pregunto. Se levantas y vas a cambiarte. Bueno, ya no voy a trabajar tan limpio. Bueno, bueno, ya no voy a trabajar, que aún no voy a salir de aquí. Y que no me interesa que sale. ¿Dónde está la punta de llave? Este tío ya me la ha escondido. ¿Dónde está? Mira. Hola, Rebe. Hola. Amalia, tía, ¿qué haces así? Estás maquillada, pero no vestida. Venga, que llegamos tarde. Es que, tía, me parece que no voy a poder ir. ¿Pero por qué? Si hace una hora me dijiste que ibas a ir. Ya, pero es que... No sé. ¿Qué te pasa? Me lo vas a contar todo ahora. ¿Qué te pasa? Nada, de verdad. No me pasa nada. Solo que... No me encuentro muy bien como para ir ahora a una fiesta. No. Yo sé que te pasa algo. Pero es que no me lo dices. Es que... Mira. Eso te lo hizo él, ¿verdad? Sí. Bueno. Se acabó. A este punto hemos llegado. Vamos a llamar a la policía. No, tía. Que él me quiere. Siempre nos perdonamos. ¿Él te quiere? ¿Y por qué te haces esas cosas? ¿Y yo? ¿Sí? ¿Policía? Mira, quería denunciar a un marido de una amiga mía que la ha maltratado. Tiene marcas en el cuello y todo. ¿Vale? Calle Siete Islas, número 17. Vale, gracias. Hola, Rebeca. ¿Cómo tú por aquí? Bueno. Nada. Yo me voy a ir de fiesta, perdón. Mira. Bueno, pues... Eso. ¿Cómo tú por aquí? Pues ya te lo dije. Me voy a ir de fiesta. Vale, vale. Pues bueno, tú quédate hablando con Rebeca y yo me voy a ir al bar a tomar unas copas con los amigos. Bueno. Esta mujer va a acabar con mi vida. Te juro por Dios que algún día la amas. O sea, es un delito de violencia doméstica. Dile que no. No, ha firmado un acta en la cual pone... Cariño, decíndeme, cariño. Dile que no es verdad. Lo siento. Pero díselo. Me va a tener que ir a acompañar. Todo lo que diga se lo ha optimizado en su contra. Y ya, salía. Dino al machismo. Al día mueren cinco mujeres aproximadamente. Cada año son 1825. Ni una más, ni una menos. Ni una más, ni una. Ni una más, ni una. Ni una mas, ni una. Ja 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 ¿Te quedas aquí? ¿A ti te pasa algo? ¿Pero no me lo dices? Es que... Mira Te lo hizo él ¡Hola! Dino al machismo Amalia Dino al machismo ¡Media hora para que diga su frase! ¡Media hora! Amalia, ya, ¿eh? Dino al machismo Al día mueren cinco mujeres aproximadamente Que en el año son 180 Dino al machismo Dino al machismo Así no se puede ¿A mal? En la cocina ¡Gracias!